¡Y si se que es! ¡Oye! ¡Y si se que es! ¡Oh si! No lo sabes, no siento sin censurarme, dudaré Viva el miedo que es, no olvidaré ¡Y si se que es! ¡Oye! ¡Oye! ¡Y si se que es! ¡Oh! ¡Ay! ¡Vayamos a veces! ¡Oh! ¡Nudo! ¡Y no olvides que mi duda Toda la vida es ¡Nudo! No sé, no sé, no sé. 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 No sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé.